Muy buenas tardes, vamos el día de hoy a hablar de la festividad de Pesas, la Pascua y pues vamos a tratar de que sea una clase con la que nos vayamos cargados de una energía muy positiva y aprendamos a captar esta energía que se va a vivir exactamente en la semana. Les voy a platicar, la historia del éxodo de todo mundo la conocemos y es una historia muy interesante, es una historia que ha influido mucho todos los movimientos sociales es una historia impresionante bajo cualquier concepto, es una historia muy interesante pero acá venimos a aprender cosas todavía más profundas, queremos entender un significado aún más profundo de lo que implica la fiesta de Pesas, la fiesta de Pascua se los voy a escribir en hebreo la palabra Pesas se va a arreglar esto, yo lo pondría un poquito más bajo para que no haya esta interferencia ¿cómo vemos? ¿bien? ¿está bien? ok la verdad la fiesta se llama Pascua, en hebreo se llama Pesaj y la palabra Pesaj significa saltar, hacer un salto es una cosa que la gente como que no lo capta a primera instancia, lo vamos a entender muy bien pero acá lo interesante es entender un concepto muy importante mucho más allá de lo que pasó históricamente quiere decir, históricamente sabemos todos que los hebreos nacientes tuvieron que bajar a Egipto tuvieron que bajar a Egipto porque había una hambruna, porque había una sequía y resultó que José era el virrey, entonces la gente bajó a Egipto para comprar comida y se establecieron ahí como una gran familia sabemos que la gente que llegó ahí fueron 70 personas 70 personas no hacen un pueblo, bajo ningún concepto 70 personas son una familia grande, una familia, ni muy grande una familia mediana y es la gente que llegó a Egipto y sabemos, aunque no es muy claro, pero sabemos con certeza que estuvieron 210 años de los cuales la mayor parte del tiempo los judíos llegaron y se establecieron y estaban bien se establecieron en una tierra llamada Goshen en esta tierra tenían libertad de culto tenían libertad de expresión y nada más fue hasta que llegó el segundo faraón un nuevo faraón que no reconoció quién es José que no reconoció el favor que hizo José a la tierra de Egipto que empezó a ver a un pueblo con una identidad creciente, con una población creciente que no se mezclaban con la cultura egipcia y fue entonces que decidió esclavizarlos se dice que realmente nada más fueron esclavizados durante 70 años es cierto que bajaron Egipto es cierto que hubo este momento histórico es cierto que por primera vez vemos tenemos una presencia divina de gran revelación donde Dios se involucra directamente en la historia de las personas y rompe con todo el concepto de que tenemos de que un pueblo puede someter a otro pueblo que una clase puede someter a otra clase que hay los poderosos y hay los sometidos y Dios se involucra históricamente se revela históricamente para sacar a un pueblo dentro de otro pueblo algo que no había sucedido nunca y vemos que no ha sucedido muchas veces más es muy importante el contexto histórico y no tenemos ni siquiera que dudar de este contexto histórico como una realidad todos sabemos esta historia está en el éxodo, está en la Biblia ha inspirado a todos pero realmente ¿qué implica esto? porque todas las cosas históricas y físicas tienen una importancia desde un punto de vista espiritual de un punto de vista psíquico o de un punto de vista psicológico por lo tanto cuando nosotros tenemos cada año la celebración de Pesach la celebración de la Pascua no estamos conmemorando algo que pasó hace 3600 años eso sería una forma muy mediocre de relacionarnos con el tema no estamos recordando lo que pasó y eso nos inspira hay algo mucho más profundo que eso y lo que nosotros estamos haciendo más que conmemorar si tuviéramos que conmemorar prenderíamos una velita y nos acordamos leemos un poco el texto bíblico y se acabó pero realmente Pesach es una fiesta muy compleja con muchas leyes con muchas costumbres con muchas cosas que hoy vamos a tener mucho más claridad de por qué se hacen estas cosas y por lo tanto más que una conmemoración Pesach es un ejercicio y básicamente es un ejercicio que tenemos la oportunidad de hacer año con año y el ejercicio que venimos a hacer es un ejercicio que nos remonta a volver a tocar esa energía que hubo ese momento histórico quiere decir nosotros no celebramos Pesach o la Pascua porque resultó que Dios intervino para que los judíos salieran de Egipto esa no es la lectura la lectura es exactamente al revés existen fuerzas cósmicas existen fuerzas energéticas que se repiten y que están presentes en ciertos momentos del año y dado que existen esas fuerzas fue posible que se llevara a cabo la liberación de un pueblo dentro de otro pueblo que se llevara a cabo la revelación máxima que ha habido de Dios hacia el mundo por lo tanto cada Pesach cada Pascua nosotros tenemos acceso a esa energía lo que pasa es que se nos olvidó cómo accesar esa energía inclusive los judíos seguimos estas tradiciones de familia en familia de año en año y realmente muchas veces hacemos las cosas en forma un poco automática como un poco una forma ritual lo hago porque mis papás lo hicieron porque mis abuelos lo hicieron porque mis abuelos lo hicieron porque los libros dicen que lo tenemos que hacer pero que realmente significa esto eso es lo que venimos a aprender hoy afortunadamente estamos en una época de muchísima luz de muchísima revelación y se nos llegó esta información y es un acceso que tenemos nosotros y toda la humanidad de cómo conmemorar de cómo ejercitar y de cómo conectarnos con esta energía y con esta luz y con esta revelación del todopoderoso básicamente lo que estamos acá diciendo es que existe una festividad llamada Pesach como dije anteriormente Pesach significa saltar y se refiere a esa última décima plaga en donde Dios distinguió la casa de los hebreos de la casa de los egipcios y la casa de los egipcios golpeó y la casa de los hebreos saltó por encima de ella digamos que este es el sentido más mínimo histórico del cual nos remontamos pero vámonos un poco más profundo a entender qué es este salto y realmente lo que vamos a entender en esta clase y voy a tratar de explicarlo es que lo que vamos a lograr durante esta fiesta es saltar de nuestras propias limitaciones saltar a niveles de conciencia más altos y accesar luces más poderosas para que estas luces se revelen en nuestra vida y se revelen para la humanidad hay otra cosa muy importante no podemos hablar de Pesach sin hablar del tema de la libertad pero como todo en este mundo es muy confuso el tema de la libertad es un tema que todo el mundo dice bueno sí soy libre realmente no no hay nadie que me dice qué hacer o qué no hacer pero realmente lo que tenemos que hacer en esta festividad es replantearnos el tema de la libertad y llegar a una definición profunda de qué es libertad y eso es lo que voy a tratar de hacer el día de hoy la otra cosa muy interesante de la palabra Pesach es que se puede dividir en dos Pesach significa Pesach significa la boca Saj que habla aparentemente es un día donde es muy importante hablar es un día donde a través del habla es un día a través de la expresión un día a través de la articulación generamos la conciencia necesaria para poder entender una definición moderna una definición personal y profunda de qué es libertad por lo tanto vamos a adentrarnos un poco más en este tema y espero que esta clase sea muy fructífera para ustedes y también para mí muchas veces cuando uno está hablando de un tema también se le aclara mucho a uno fue un momento histórico en donde Dios se reveló abierta y totalmente al pueblo no fue a través de un ángel no fue a través de un profeta no fue a través él mismo tuvo una manifestación en la cual la gente que vio tanto el proceso de las plagas como vio esa última plaga como vio la capacidad de agarrar un pueblo muy numeroso y salir de esta situación en la que estaba y pasar por lo que era el mar y abrir el mar dicen que lo que vio una persona común y corriente cuando abrió el mar no lo vio ni Ezequías cuando vio la imagen de la carroza divina quiere decir que es un momento de máxima revelación que está disponible también para nosotros no es una cosa que se reveló una vez y nosotros tenemos que imaginar qué fue eso y capitalizar en qué fue eso sino nosotros tenemos que saber que a través de la ritualidad y de las cosas físicas que se hacen durante el Pesaj nosotros lo que vamos a hacer es tener acceso a esto y no es fácil no es una fórmula así como que de acá les voy a dar unos tips de cómo hacerle y saliendo de acá nosotros vamos a poderlo recrear es sumamente difícil pero es sumamente cierto que así es y si ha servido si no ha servido para una revelación total pues por lo menos ha servido para que el pueblo de Israel se mantenga siempre unido y siempre próspero y siempre tratando de encontrar esta conexión que eventualmente va a ser y que va a ser inclusive más fuerte que la previa por lo tanto quiero adentrarme a cosas que a lo mejor ustedes tienen curiosidad pero básicamente lo que quiero explicarles es que la fiesta de Pesaj es una fiesta que dura siete días en Israel y fuera de Israel se tiene que festejar un día de extrato a las fiestas por cuestiones de horario entonces digamos en México en Estados Unidos en el resto del mundo son ocho días pero de la energía que nosotros estamos tratando de accesar es una oportunidad de unas pequeñas horas que tenemos quiere decir cuando la luna llena de áreas este total quiere decir el 15 del mes de Nizán entre día 14 y 15 de Nizán como periodo muy interesante del cual ahorita vamos a entender bastantes cosas y este día 15 de Nizán los judíos independientemente si son más ortodoxos menos ortodoxos más cuidadosos de las leyes menos cuidadosos tenemos una reunión que se llama Ceder Ceder la palabra Ceder significa orden una orden un orden muy específico que recrea exactamente el primer Pesaj que sucedió en Egipto Egipto en Hebreo se dice Mitzraim y Mitzraim es Egipto y en este momento lo que vamos a hacer es tratar de quitarnos este contexto histórico y meternos en un contexto mucho más arquetípico a lo que me refiero es que la palabra Mitzraim en Hebreo significa estrechez quiere decir ya no vamos a ver a Egipto nada más como una cultura dominante que está encima de la gente oprimiéndola una cultura jerárquica una cultura que inclusive sus monumentos hablan de una jerarquía nosotros cuando vemos sus grandes monumentos que son maravillosos y vemos la famosa pirámide vemos un sistema jerárquico que transmina todo el sistema los obeliscos vemos que siempre tenían encima a una deidad o a un rey un faraón que dominaba todo el sistema por lo tanto la palabra Egipto la palabra Mitzraim significa un sistema en el cual te atrapa es un sistema que te limita es un sistema que coarta tu libertad etcétera y este 15 de Nizán que vamos a hacer un ceder un orden es como el pueblo se pudo extricar de este sistema que es un sistema estrecho que tenía dominado a un pueblo completo por lo tanto las cosas que van a suceder durante el ceder de Pesaj es un periodo aproximadamente de unas 5 horas que nosotros vamos a través de rituales totalmente físicos como hablar comer tomar hacer cosas llevamos un orden muy muy específico y muy particular para poder ir precisamente saltando a niveles de conciencia superiores eso es de lo que se trata quiere decir de toda la fiesta vamos a tener una pequeña ventana de oportunidad en la cual nosotros vamos a tener acceso por medio de ciertos rituales físicos de ir elevando nuestro nivel de conciencia de manera extraordinaria de las primeras cosas que nos llaman la atención es que a pesar de que es la fiesta de la libertad es la fiesta que tiene más reglas y más regulaciones entonces es una cosa muy rara porque normalmente la gente piensa que libertad es yo hago lo que quiero que nadie me diga que hacer en este momento le preguntas a un joven cuando te sientes libre ahorita que son vacaciones un poco de dinero en la bolsa un coche soy libre no tengo nada que hacer mis papás se fueron de México estoy libre eso no es libertad al contrario eso es libertinaje eso no tiene nada que ver con libertad por lo tanto realmente si nosotros queremos entender el tema de la libertad y de cómo Pesach nos conecta a una verdadera libertad vamos a entender cómo en la Biblia explica Dios cómo hizo este proceso y cómo nosotros hicimos este proceso para tocar la futura libertad de la cual nadie nos puede privar por lo tanto la libertad física pues todos somos libres relativamente no tenemos un sistema de esclavitud no tenemos un capataz que nos pega en nuestras espaldas y nos levanta diariamente para trabajar por lo tanto lo vemos como algo ya remoto hubo esclavitud pero nosotros somos gente libre en el mundo hoy en día no hay esclavitud pero esta es la realidad realmente somos libres realmente experimentamos una libertad entonces tenemos que llegar a una definición más profunda más sincera más correcta de lo que es la libertad por lo tanto lo que yo quiero explicar es que a través de lo que se hace en esas 4 o 5 horas que dura el Ceder de Pesaj esa famosa cena de Pesaj es el máximo acceso que vamos a tener para ejercitar para llegar a una definición de libertad y para jalar esa luz para que nos sirva para todo el año para llenarnos de esa fuerza entonces les quiero explicar varias cosas de las primeras cosas que llaman la atención de esta fiesta es lo estricta que es con ciertos alimentos y ciertas cosas la gente dice la Pascua luego luego piensan en el Panasim la Matzá entonces quiero ahorita definir les va a parecer así como van a decir por donde va esta señora que nos quiere explicar pero créanme que les voy a explicar algo muy muy interesante básicamente nosotros decimos que para que nosotros Pesaj sea útil y usemos esa energía bien tenemos que decir tres palabras la palabra Pesaj Matzá y Maror Pesaj ya dijimos que significa saltar y vamos a explicar que significa ese salto no nada más es un salto sino es poder elevarse poder redimir el mundo de abajo hasta el mundo de arriba poder estar en niveles de conciencia muy altos ahora nos vamos a dedicar al tema de la Matzá el Panasim y la cosa opuesta de Matzá del pan flaco de la galletita no laudada es el pan que comemos cada día un bolillito una una hogaza de pan entonces tenemos dos cosas muy interesantes una se llama Matzá y el otro se llama Hametz esto se vuelve muy interesante porque realmente hay una prohibición fuertísima fuertísima positiva de comer Matzá y negativa de no comer Hametz Hametz es el pan común como lo conocemos y Matzá es el pan ácido de en general uno puede ser muy observante o poco observante de las leyes bíblicas pero en general si uno hace o no hace es un poco como jugar al tiro al blanco hay un octimo que es así como que voy a aventar el dardo y voy a procurar que entre acá si entra ahí es hacer como la voluntad de Dios lo que Dios nos dijo que hagamos que muy pocas veces pasa pero tratamos puede caer por acá puede caer por acá pero a veces echamos el dardo y cae por acá cuando no latinamos eso se llama una transgresión la palabra en hebreo de transgresión se dice jet que es un desatino quiere decir cuando una persona no hace lo que tiene que hacer está equivocada pero pues es un desatino finalmente puede reatinar o reafirmar su tino la cuestión acá es que durante estos 7 o 8 días que va a durar la fiesta la persona está obligada a no comer no tener no poseer no tener ningún beneficio del pan a un nivel que si la persona tiene este conocimiento porque es un compromiso ya una vez que ya sabes ya como que no te puedes hacer el guaje decir que yo no sabía quiere decir para nosotros durante estos 7 o 8 días tener en nuestra casa o comer intencionalmente pan o jametz es gravísimo es una de las pocas penas que merecen lo que se llama caret o muerte espiritual y la verdad cuesta mucho trabajo creer que algo con lo que celebras cada semana en tu mesa y que tienes toda tu vida la jalá y el bolillito y el panecito y todo esto de repente se vuelve no puedes tenerlo no puedes poseerlo no se lo puedes dar a nadie lo tienes que quemar lo tienes que sacar de tu posesión etcétera etcétera se vuelve absolutamente prohibido como si fuera un tabú grandísimo poseer jametz y en cambio te tienes que comer matzah por lo tanto les quiero explicar qué es jametz y qué es matzah qué es el panásimo y qué es un pan normal porque de acá va a surgir una definición muy profunda de lo que es la fiesta y de lo que es la libertad es que es increíble que algo físico nos pueda conectar con cosas espirituales tan profundas pero quiero explicarles lo siguiente de entrada las palabras son muy parecidas matzah aunque no sepan el